Para lucir una piel radiante y sana es importante no exponerse de una forma exagerada al sol. Sabemos que entre uno más se expone al sol puede ocurrir un envejecimiento de la piel. También cuando uno se está exponiendo demasiado al sol pueden surgir manchas en la cara que son puede ser estas manchas oscuras que se localizan en la región de la cara. Es importante también utilizar los bloqueadores solares al momento de que uno se está exponiendo al sol. Estos bloqueadores solares se tienen que estar aplicando prácticamente de hora en hora y si usted está en la piscina o en el mar es importante una vez que usted salió de la piscina o el mar volver a reaplicar estos bloqueadores solares. Los bloqueadores solares las personas que son de piel clara son las que tienen que utilizar bloqueadores arriba de 50. Estos bloqueadores se pueden utilizar cada dos o tres horas. Ahora si se está exponiendo demasiado al sol es importante estarlo aplicando inclusive de hora en hora. Para hidratar la piel primeramente uno tiene que tomar e ingerir bastantes líquidos. El agua es el mejor hidratante para la piel. Entonces aquí nosotros podemos utilizar cremas humectantes que a veces contienen en sus fórmulas la sábila, la aloe vera que es importante para mantener una buena hidratación en la piel. Entonces la persona está quemada, esta piel está roja, está caliente, siente dolor como una quemadura, pueden salir ampollas inclusive en la piel. Lo más recomendable es hidratarse bastante con muchos líquidos, beber agua abundantemente, bañarse con agua fría, evitar no estarse aplicando cualquier sustancia sobre la piel porque puede inclusive dañar la piel y puede irritar más la piel. Las recomendaciones es que eviten no exponerse de una forma exagerada al sol, llevar sus implementos para la piscina o para la playa que son sombreros, anteojos, utilizar ropas adecuadas para no estarse sobre exponiendo. Las personas que toman algún medicamento, también no exponerse mucho al sol porque hay muchas medicinas que con el contacto con el sol puede macharse. Al tener contacto con limón es importante lavarse bien las manos porque el limón puede quemar la piel. No olvidarse de llevarle el bloqueador solar a los niños, que muchos nos olvidamos de que los niños también necesitan esa misma protección. Evitarlos, no estarlos sobreexponiendo de una forma exagerada y por favor no sobreexponerse al sol porque en vez de aprovechar puede venirse uno con unas quemaduras solares que le pueden salir un poquito más caro. Entonces les deseo una feliz semana santa, que la aprovechen, que la disfruten y que se cuiden del sol. ¡Gracias!